Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al Vlogmas 17. Tengo esta voz porque me acabo de levantar, son las 10 y 20 de la mañana. Me até el pelo porque anoche me morí, no tengo tiempo de planchármelo, me queda fatal. No me gusta como me queda el pelo atado, pero bueno. Tengo acá un tecito en mi taza de YouTube y una torta frita que hizo mi mamá ayer. Así que voy a comer eso rápido, no tengo ganas de desayunar la verdad, pero bueno, si no me voy a descomponer. A las 11 tengo turno en las uñas, me voy a hacer uñas navideñas. Ustedes me mandaron un montón de diseños, así que muchas, muchas gracias. La chica que me hace las uñas normalmente está con unos problemas, así que no me puedo hacer las uñas. Voy a otro local que también he ido, así que les voy a mostrar. Seguramente pueda grabar, no tengan problema. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. No sé qué más vamos a hacer, seguramente algo más iremos a hacer. Bueno, ahí la chica me estaba haciendo lo que es sacar de cutículas y limando un poquito. Ahí al lado mío, porque en la mesa le quedaba medio incómodo, porque no llegaba. Entonces, bueno, me lo están limando ahí. Tenía algunas uñas medias rotas y me las arreglo, así que una genia. Miren el arbolito ese, es re lindo. Todo rosa. Ese era mi prototipo de árbol que yo quería, pero bueno, algo salió. Miren todo decorado de rosa. Estoy enamorada. Ahí estaba mi mamá filmando esas tomas. Y bueno, ahí estaba ya pintándome las uñas. Ya van a ver todo el diseño que elegí. Ahí estaba yo toda entusiasmada. Me encanta hacerme las uñas. Lo re disfruto, apuesta que me re gusta. Lo único que no me gusta es cuando me liman las uñas. Ahí la paso un poco mal. No sé, me da como una sensación muy extraña y me hace mal. Pero bueno, me la banco. Miren lo que son las uñas de las chicas que me estaba haciendo. Hermosas. Renin más mal. Me contaba que se le hacían medio mal como ella hace uñas. Tipo, se lastimaba las de ella. Porque al limar a otra persona se limaba las de ella también. Entonces no le duran mucho. Pero bueno, ahí ya estaba haciendo el diseño. Y ahí ya estábamos terminando. Quedaron preciosas. Las amo. Son como muy yo o no, esos colores. Y ese diseño. Me encantó. Lo amé. Estoy volviendo a hacerme las uñas. Miren lo que quedaron. Están preciosas. Hermosas. La verdad es que me encantaron. Son muy yo. Hablo así por esticada de calor. Chicos, no saben el calor que hace. Bueno, ahora se nubló. Pero el calor está muy denso. Hay mucha humedad. Así que voy a llegar y tengo hambre. Voy a cocinar con mami una tarta de verduras. Y voy a comer. Porque tengo hambre. Bueno, ahí estoy yo cortando las verduritas para la tarta. No me puse a hablar en... Y ahí me había... Creo que me había cortado o algo así. No me puse a hablar en el video. O sea, estoy haciendo la voz en off arriba. Porque estaba tan de mal humor que tenía hambre. O sea, tenía hambre. Y yo cuando tengo hambre, no se me cae ninguna idea. Estoy de mal humor. No quiero que me hablen. No tanto no, pero sí. Cuando tengo hambre, soy insoportable. Cuando tengo sueño y tengo hambre... Ay, Dios. Soy realmente insoportable. Bueno, acá estamos. Bueno, acá hay verdura. Acá hay ricota. Acá hay queso. Y ahí está la tapita. Bueno, acá hago. Mente el reyón ahí. Y ricota. Te quedo lindo. ¿Todo? Sí. ¿No pasa todo? No, ahí no parece que está bello. Fíjate. Como a vos te guste. Sí, me gusta, pero tampoco. Pero para eso, si quieres ponerle mano, ponle más. Si no, estamos ahí. Bueno, ahora te voy a ponerle unos pedacitos de queso acá abajo. ¿Abajo? Sí, dos o tres pedacitos abajo. ¿Qué? Tocchicos. 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 Mami a su lado le puso huevo, a mi no me gusta, así que ahí va la tapa. Bueno, me dormí una siestita, ajá, vamos a pintar, a terminar el jueguito de la bella y la bestia que me pidieron de mi página, mira acá está la señora Potts, acá le falta la perlita rosa, que la tengo que hacer, así que ahora la voy a pintar, esto va de dorado, acá van unos triangulitos de celeste y rosa, esto también va dorado, acá tenemos los cubiertos, la cucharita, el cuchillo y el tenedor que también van en doradito, bueno, acá tenemos la azucarera, que también va esto en dorado y esto también, las tacitas de chip, ven que tiene la ranurita ahí, acá arriba va en dorado, acá va una carita, esto bien, bien chiquitito, miren mi uña, que tampoco es muy grande y miren la tacita, acá son las cookies, miren lo que son, acá están los muffins, que arriba tienen una rosita, pues, bella, dos, acá hay otra chip, dos platitos que son blancos ahora pero van pintados, una fuentecita donde van las cookies y los muffins, a Lumière, que también van doradito, con una carita y otra chip. Bueno, acá me ven pintando a Lumière, Lumière es todo blanco y después va pintado todo de dorado y las velitas tienen arriba como un degradé en naranja, pues, fuego, y tiene una carita en la vela principal, no saben lo tedioso que es todo esto, pero bueno, la verdad es que me gusta muchísimo y mientras miro la serie o algo, me encanta hacerlo, miren ahí se ve como quedó, ven que las llamitas tienen naranjita y todo, la verdad es que me encanta, es muy tierno, cuando está terminada es muy tierno, y ahí estoy pintando a la señora Potts, pintando los detalles en doradito, la amo, es muy tierna también la señora Potts, y así quedó terminada, queda muy linda, le hice la perlita rosa, todo lo que le faltaba, me encanta, es muy linda. Perdón, hoy mucha voz en off en el video, pero ahí estaba tomando mates con mi abuela y sus hermanas, por eso le saqué el sonido, acá estaba yo tomando mate, ese mate es re lindo. Calendario de adviento, time, acá tenemos el día 17, el paquetito 17 y la golosina 17, estamos acá en mi cuarto porque después me quiero hacer como un make up y chusmear un poco a hablar. Vamos a abrir la golosina, vamos a abrir acá, un bonobón que dice gracias y muchos bubalú. Bueno, ahora vamos con este, a ver que lo vean antes ustedes. ¿Casamiento? ¿Me van a pedir? ¿Qué te mandó esto? John Mendes. John Mendes puso el regalo número 17. ¡Ay, sí quiero! A ver. ¡Ay, son aritos! Igual sí quiero. ¡Ay, me muero de amor! ¡Son rechu! ¡Ay! Yo no tenía aritos, ahora me los voy a poner. Miren qué bonitos. Este regalito lo puso mi abuela, así que gracias abuela, me encantaron. Miren cómo brillan. Miren, así me quedaron, re lindos. Me encantó. Listo, vamos a la maquillar. Bueno, me voy a maquillar, ya tengo puesta la base. Sé que se ven aquí unos granitos, pero no me interesa. Vamos a chusmear. Acá tengo mis brochas. Ah, miren, les voy a ir mostrando más o menos cómo va a ser mi maquillaje de las fiestas. Acá tengo, miren, mis uñas están hechas, ya la vieron hoy, en color tipo rosa, rosita oro. Tengo esta sombra de Urban Decay, que es tipo en este tono. Así que seguramente, siempre la uso para las fiestas. Así que seguramente la use. Después tengo esta, que es de Colourpop. Miren lo que es. Yo estaba fascinada. Me la mandaron, me la mandó una chica. Tiene espejo y todo, pero no sé si captan los brillos. Ahí sí. Miren los brillos que tiene esto. Me vuelvo loca. No le hago swatch porque literalmente cuesta un montón sacarlo. Pero esto, todo, todo escarcha. Todo, todo brillito. No entienden lo que cuesta sacarla después. Pero bueno, es demasiado hermosa. Seguramente la use para año nuevo. Y después tengo estos brillos, que son de Hydra-Ed. Que son delineadores. Este es muy parecido al brillo este. Sé que acá no se ve. Sé que parece distinto. Pero cuando te lo pones, es muy parecido. Es rosa-oro. Y este es blanco. Con un montón de brillitos de todos colores. Me voy a poner un poquito de corrector. Este es re potente. Y me gusta usarlo para antes de las sombras. Para que pigmenten bien. Quiero irme a Pinamar. Nunca fui a Pinamar. Porque me quería ir a Mar del Plata. Pero no sé si irme a Mar del Plata. O sea, ya conozco. Fui una vez igual cuando tenía 10 años. Pero quiero conocer otro lugar. Quiero ir a Pinamar. El tema es que no consigo hoteles que estén aptos para discapacidad. O sea, para asistir a ruedas. Todos tienen escalera. Todos tienen escalones para subir. Es como medio una paja. Quiero ir a Pinamar. Quiero conocer Pinamar. Quiero irme antes de mi cumpleaños. Pero no sé. Se cumplo el 31 de Enero. Así que me iría a la segunda de Enero. Unos poquitos días. 4 o 5 días nomás. Porque nada, no quiero dejar a Zoe sola. O sea, sola no se va a quedar con mi abuela. Obviamente. Pero. Ay, me pica el nariz. Pero extraña mucho. O sea, está viejita aparte. Otra cosa es que. Tengo ganas de ir a un hotel spa. O sea, con spa, con pileta y esas cosas. Y más que nada las playas. No siempre están adaptadas para discapacidad. Por ejemplo, la de San Bernardo. Es cortita. O sea, es angosta. O sea, la playa. Entonces, es más accesible. Porque la arena está toda mojada. Y es fácil de transitar. Pero después. Por ejemplo, San Clemente. Es enorme la playa. Entonces es intransitable. Después. En 2019 fuimos a Gessel. Gessel. También imposible ir hasta la playa. Porque es toda la arena seca. Y las ruedas se entierran. Y sí, sé que hay playas adaptadas para discapacidad. Pero es con las sillas esas anfibias. Que tienen las ruedas enormes. Y para mí son súper incómodas esas sillas. O sea, yo quiero ir con mi silla hasta la playa. Entonces es todo un tema. Y Gessel no me gustó. Porque todas las calles son empinadas. Tipo. Las veredas son todas empinadas. Va subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Y es una tortura ir con la silla. Una tortura realmente. Así que me tiraron el dato de que Pinamar es todo... O sea, las veredas son todas normales. Sin bajadas ni subidas. Así que capaz pruebe suerte y me voy a Pinamar. A ver qué onda. En realidad no me he ido a ir. Porque quiero hacer mi cumpleaños. Porque quiero hacer una fiesta. Pero no sé. O sea, sí quiero hacer una fiesta. Pero no. Me quiero ir de vacaciones también unos días. Así que estamos viendo con mamá. Qué onda ese tema. Ups. Bueno. Ya me terminé los ojos. Me delineé. Y ahora me voy a poner la máscara de pestañas. Yo uso la Paradise de L'Oreal. Porque mucha gente me pregunta. No sé si es tanto la máscara. Sino las técnicas con las que te la apliques. Para que no se te baje el arqueado. Sí o sí. Máscara waterproof. Si no, baja el arqueado. Y después bien peinarlas. Hacer presión en la raíz. Y extenderlo en movimiento zigzag. Para arriba. Y ya me manché el ojo. ¿Ven? La diferencia de un ojo y otro. Un montón. Bueno. Así quedó mi make up. Me hice. Bueno. Me puse mis brillitos abajo. Como siempre. Que me re gusta. Así quedó el look terminado. Les gustó. Bueno. Chocnamos un rato. Me maquillé. Me voy a poner. Pilos. Este está bueno porque es mentolado. Como que pica un poquito igual. Pero es. Tiene un montón de brillitos. Un montón. Me lo compraste una banda. Hace como dos años. Lo amo. Dejo el vlog de hoy por acá. Gracias por estar conmigo en el día 17. Nos vemos mañana. Les mando un beso grande, grande, grande. Nos vemos. Chau.